Hola, me llamo Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana voy a comentar acerca de una propuesta de trabajo sobre lugares y espacios en la poesía peruana. En el marco del Aula de Investigación y Creación Artística Interdisciplinaria, como parte del proyecto Escritura, Espacio y Poder, y luego de dos talleres para explorar algunos aspectos de fondo, este taller artístico busca identificar la presencia de los temas eje del proyecto en algunos de los textos que componen el Corpus Literario Nacional, en el género de poesía, puesto que su estatuto tiende a trabajar con los límites de aquello que se puede decir. De este modo, se conecta el trabajo del proyecto con un soporte que dialoga con otras instancias de lo que se puede entender por cultura. Esta actividad práctica parte del análisis de los conceptos de espacio y poder en textos de poesía peruana para producir respuestas escénicas que involucren distintos tipos de escritura. Los poetas propuestos incluyen a Martín Adán, José María Eguren, César Vallejo, Alberto Hidalgo, Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Eilson, Blanca Varela, Rodolfo Inostroza y Pablo Guevara, pero no se limitan a ellos. En el aspecto formal, se introduce el trabajo con diálogos intertextuales y transtextuales. La primera semana está dedicada a la revisión de los conceptos de escritura, materialidad, espacio, poder, discurso, heterotopía, distancia y frontera. Se lee y discute algunos textos escogidos. Luego, se realizan dinámicas grupales de producción de ideas a partir de los textos que se elijan y se desarrollan las primeras exploraciones en el espacio. También se da libertad para que los participantes puedan traer algunos textos de su elección. La segunda semana está dedicada a la formación de propuestas y creación de materiales. Se realizan discusiones a partir de las primeras exploraciones y luego ejercicios de diálogo intertextual para poder pasar a los ejercicios de diálogo transtextual que llevan hacia lo escénico. Es decir, pasar de ejercicios que conectan textos, que buscan conexiones entre los textos, a ejercicios en que se pasa a otro tipo de textualidades, como en este caso la escénica. Posteriormente, se procede a la elección de los grupos y textos finales a trabajar. La tercera semana está dedicada, por último, al desarrollo de las propuestas. Se producen y trabajan los materiales. Se discuten y analizan las propuestas. Y esto da paso a la cuarta semana en que se lleva a cabo la articulación final de las investigaciones. Se ensayan las versiones finales y se realiza una muestra final de los trabajos. Y esto da paso a la cuarta semana.